amigos muy buenas noches no se vayan a ir de este vídeo porque es muy importante está a punto de acontecer algo que van a disfrutar tanto ustedes como yo no se vayan amigos es una noche muy bonita aquí en holister california y este día tengo en mis manos amigos una linterna poderosa el ultra portátil ultra poderosa ultra bonita ultra de todo esta linterna me la obsequiaron nuestros amigos de la empresa guben esta empresa ofrece linternas de alta calidad y se fijaron en su servidor porque saben cuando dice algo es por algo así es de que la vamos a calar la vamos a probar para ver si cumple con los estándares que promete y bueno la verdad sí sí se ve muy bien aún con la caja la caja pues me imagino que no pesa absolutamente nada la linterna está pesadita y siempre digo que si algo está pesado es bueno siempre díganme si no es cierto van a querer adquirir una linterna como ésta aunque no lo he probado yo casi lo aseguro que sí pero lo vamos a probar así es de que hacia el final del vídeo lo recomiendo entonces voy a dejar los enlaces para que entren directamente a la página de ellos para que hagan la compra amigos y lo mejor de todo es de que van a ofrecer por tratarse de esta ocasión por tratarse de su servidor por tratarse de esta chulada de linternas por tratarse de que lo hagan desde aquí desde aquí hasta el último día es el 6 de junio promoción para ustedes y la adquieran en méxico o en eeuu ya les de saber si también se puede ir a otros países no estoy muy seguro hay disculpen por no tener esa información pero lo que es méxico y eeuu si vamos ya a la práctica la vamos a destapar para ver qué contiene el tema no les digo qué creo creo porque ya leí las especificaciones y creo que es recargable lo cual me encanta porque no me gusta andar batallando con baterías y lo que me gusta es de que miren tiene una dos tres cuatro cinco este intensidades o cinco este opciones para la intensidad de la linterna y una de ellas es turbo high mediana low y moon como la luna por así decirlo si le ponen en el modo luna les va a durar 130 horas si lo ponen en modo low bajo va a durar 40 horas si lo ponen en modo medio 15 horas y si lo ponen en modo high 2.5 horas y si lo ponen en modo turbo le va a durar de una a dos horas dos horas aproximadamente dos horas y los lúmenes son en turbo de mil cien de 300 a mil cien lúmenes y en hay 250 lúmenes y así nos vamos a ir para abajo 50 15 y un lumen pero bueno lo vamos a probar sale vale vamos a sacarlo si amigos si es recargable si es recargable aquí está su cable esto me encanta y es tipo este si es tipo se vamos a sacar esta linterna y no más me encanta me encanta me encanta esta linterna desde que la mire la relación un poquito con el jimbal de los de los drones que tiene esa figura amigos está pesadita esta linterna y está pesadita me encanta me encanta aquí tenemos su manual acuérdense siempre que compramos algo sea lo que sea no importa es 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 bueno leer el manual lo que aquí tenemos unas unas atornillitos y unas ligas que me imagino que es para cambiarle cuando necesita el repuesto este tanto el área de la del lente de la linterna como el área de de este donde va la batería cuando si acaso en el futuro necesita reemplazar ok este parece que es magnética vamos a hacer la prueba vamos a probarla aquí ahí está y no más que chula esto lo vamos a guardar y ya después con calma yo lo voy a leer y pues yo también les aconsejo ustedes que la lean bien aquí está es la guben x o esta linterna este me gusta por esta otra razón miren esta linterna se puede poner tiene aquí para que se ponga como en el cinto esto pero yo aquí lo puedo poner y me lo puedo poner en el cinto en esta parte de aquí o siempre y sencillamente miren es magnética y este aire está muy fuerte vamos a ponerla aquí vamos a ponerla acá miren nomás que chula ok amigos pues vamos a encenderla ya probamos que todo el magnetismo jala bien y que trae esta parte como les digo para ponérsela en la parte aquí de enfrente en la bolsita de aquí de la camisa o en el cinto y obviamente también la pueden instalar con una correa en la bicicleta estaría muy bien por la bicicleta la vamos a prender para prenderla le vamos a dar dos toques 1 voy a apagar la voy a apagar la flash del teléfono pero ahí está miren le damos 2 y hace en la luz de el strobo ok apagamos la linterna el flash del teléfono y ahora vamos a usar la linterna ahí está miren ahí está bajito nivel 2 niveles 3 niveles 4 niveles y ese sería el más alto miren y tan 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 pequeñito la linterna pero tan potente miren nomás miren nomás si de repente quieren salir a que viven en el rancho ya saben cuántos de ustedes no viven en un rancho y quieren salir a al usar a ver qué pasa o por alguna razón tienen que salir de emergencia de un lugar a otro en los ranchos o que ya se les descompuso la camioneta especialmente yo que soy mecánico que muchas de las veces ando trabajando en la noche ahorita vamos a ir a probarla ahí en la camioneta miren ahí está la apagamos dos veces y hace de estrobo miren miren nomás qué fuerza del estrobo tiene que tiene esta linternita miren nomás ay hijo de la guayaba ahí está no vamos a usar mucho el estrobo porque lo pueden tomar como si fuera una emergencia ok ya estamos aquí en la camioneta le vamos a abrir el cofre y pues como pueden ver pues ahí dice nos decimos ya deja uso el teléfono ahí está la luz del teléfono el teléfono ayuda pero pues no puedes este chiflar y comer pinole a la vez no puedes detener el teléfono y hacer cosas que tienes que hacer y el teléfono no tiene manera que lo detengas arriesgas a que se te quiebre ya me ha pasado entonces mejor mejor este una linternita si es una linterna como estas hay pues mucho mejor vamos a apagar el flash y vamos a utilizar la linterna le pachurramos una vez y dejamos presionado y ahí está miren ahí está esta es viene siendo el modo luna que es el más bajito y que dura 130 horas este este modo y le volvemos a pachurrar dejamos presionar un segundito dos y cambia a otra intensidad dejamos pachurrado le dejamos un segundito dos y cambia a otra intensidad y dejamos apachurrado otro segundito y la otra intensidad más fuerte no más tiene nomás que chula entonces imagínense que ocupó revisar algo aquí a la camioneta pues ahí está miren ahí está y se queda pegada completamente a él a cualquier parte de la del metal del de la camioneta miren y no más que chula miren nomás y vamos a hacer la prueba de decir no sólo si se nos olvida y le damos el cerrón si es que se va a caer aunque no más vamos a asegurar que no voy a pegar en nada igual les digo una cosa está súper súper este macizas a linterna y no tiene ni ni nada de fragilidad esa linterna vamos a ver el cerrón ahí está ahí está el cerrón y como pueden ver no se cayó y le di fuerte no tengo que ir a jalarle allá el chicote ahí está miren le dio el cerronzazo y no se cayó y yo les puedo garantizar que pueden ir a mil por hora golpes y golpes y no se les va a caer porque pega bien fuerte miren miren nomás pega fuertecísimo ok entonces ya saben le dejan presionado unos segundos y baja al primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel y otra vuelta al primer nivel dos clics y prende se va hasta el último nivel la apagan con un clic dos clics seguidos apagada y funciona el estrobo miren el estrobo es importante cuando ocupan ocupan este por emergencia si hay una emergencia ocupan señalar que hay un peligro están ustedes en la carretera o vas en una bicicleta o inclusive si tu carro se le dañaron las luces y por emergencia tienes que usar esta luz pues ahí está amigos yo les digo desde ahorita que si pasó la prueba si me gustó les aseguro que ustedes vienen nomás fíjense nomás como me caben mis dedos y fíjense nomás la potencia la potencia que tiene esta camarita tan pequeña increíble amigos increíble y no se calienta no se calienta pero pues siempre en las advertencias tienen que tomar en cuenta la posibilidad y pues tienen que ser claros no que pudiera pasar yo ya lo estoy usando y no sea tibiado siquiera siquiera pues amigos pasó completamente la prueba de calidad al 1000% es una chulada esta linterna les repito es pequeña pero de acuerdo a su proporción y de lo pequeña les digo que es pesada y porque les digo que es pesada porque siempre cuando algo es pequeño y es pesadito a pesar de ser tan pequeño es porque es bueno cuando un producto es muy grande y no pesa nada o es pequeño y no pesa nada pues no es de muy buena calidad es una manera sabia o buena de saber este reconocer un producto en lo que sea ya ven en los teléfonos clones y en los teléfonos originales un teléfono original este sopecenlo y sopecenlo un clon ahí se dan cuenta de esa manera esta esta muy resistente esta muy práctica fácil de usar muy muy fácil de usar ya se los demostré un solo clic lo dejan sostenido unos dos segundos y hace el primer modo otro 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 y apagamos dos veces y strobo y uno y apagamos ahí está es la modelo XO pero hay una G2 que es la que están regalando en la compra de esta linterna si le dan clic al enlace que les voy a dejar abajo de este video hagan su pedido es 100% seguro lo dice su servidor que siempre que les recomienda algo les recomienda algo de muy muy buena calidad son productos 100% garantizados 100% nuevos de una compañía de muy buena reputación así es de que amigos a ver háganlo se los recomiendo especialmente para mi gente bonita de allá de cualquier rancho de México pero de allá de mi rancho Jalisco de por allá de Baja California Sur Baja California Norte de Sinaloa de Michoacán de todos lados de México y en Estados Unidos también encarguen especialmente mis amigos este bicicleteros los que les gusta andar en bicicleta es muy importante que traigan una linterna como esta tanto por el strobo como para alusarse también así es de que yo me despido de este video amigos gracias por haber estado una vez más aquí con su servidor y nos vemos a la próxima y siempre les estaré recordando que agarren una linternita de estas